Estos presupuestos generales del Estado para 2018 son la consecuencia de la política económica llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular en los últimos seis años. Seis años en los que España ha sufrido una transformación impensable para la inmensa mayoría y, desde luego, para toda la oposición, que todavía hoy no ha sido capaz de poner en valor el esfuerzo del conjunto de la sociedad española. Un esfuerzo que, junto con las reformas del Partido Popular, han recibido el aplauso, dentro y fuera de España, de todos aquellos que no están cegados por el partidismo, la demagogia o el populismo. En España se bajan impuestos siempre que gobierna el Partido Popular. Esté Ciudadanos en esta Cámara o no lo esté, lo determinante para bajar impuestos en esta Cámara es que gobierne el Partido Popular. Respecto a nuestros mayores, nos encontramos unas pensiones congeladas por primera vez en nuestra historia y lo hizo un Gobierno del Partido Socialista. Por el contrario, los gobiernos del Partido Popular han protegido especialmente las pensiones, subiéndolas todos y cada uno de estos seis años. Y en 2018 lo harán muy especialmente. Así, subirán un 1,6% con carácter general, las más bajas lo harán un 3% y las de viudedad un 7,7%. Señoría, todos estos logros no son fruto de la improvisación o de los llamados vientos de cola, como les gusta decir algunos, sino que son fruto de una política económica meditada y adaptada a la realidad de cada momento, combinando exitosamente la contención de algunos gastos donde era necesario hacerlo con la aplicación de medidas que impulsan el crecimiento económico y la creación de empleo. Y todo ello sin dejar a nadie fuera de la recuperación.